¡Felicidades! Amor, dale el abrazo a Monse Por su cumpleaños Dale el abrazo a Monse ¡Monse! Te va a dar el abrazo Ven Ven Amor Uy, apaga el abanito Apaga el abanito, mamá Apaga el abanito, amor ¡Cara! ¡No! ¡Nada más mordida! ¡No! ¡Se va a acabar! ¡No, mordida no! ¡No, nada más así! ¡No! ¡Mordida no para sola! ¡No hay niño! ¡No, tú sola! ¡No pide un deseo! ¡Pide un deseo antes! ¡Ya! ¡1, 2, 3! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Por nada más mordida para que salgas en el video ¡Un poquito rápido! No, yo no te empujo, yo no te empujo. Chin, chin, chin. No, no te grabé otra vez. Foto, foto, foto.